Perdón Soy de muerte Bueno, ahora viene un cover de Flopas Más Animal Es muy divertido, es una banda que me gusta No hago, me gusta, me gusta Y está muy buena, así que espero que me guste Solo son aquellos que dejaste colgar En las edades de cuerpo Y no he dormido desde entonces escuchando Nuestro beso trabajo En el molino de Rizazán Y en el mal Es un vino de Pai Por una una De la de tu sol De la de Ella no es conozcidora Ella no es Ella no es conozcidora Ella no es Antes de pensar en sí El sueño de esta acción No soy la que nos quedé en casa y colando Hay que ser la vez que tu amor Y me ha dormido desde entonces Escuchando a ti Estar de esos trabajos El del molino de brisa sacará Y me crece que algún fin Repa por tu lugar El alimento susplendido en el aire Ella no es tu nación Ella no es Que ya no es, que ya no es, que ya no es, que ya no es protegido, que ya no es, que ya no es, que ya no es protegido, que ya no es.